Música 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 Bueno, viste, Antonio Braja del Castilleje Pro de Fútbol lo primero ¿Alguna visión en ganas del partido? Bueno, pues en primer lugar, si me lo permiten voy a dar las gracias a la afición de la Roteña por el comportamiento porque cuando un entrenador no se puede sentar en el banquillo, pues bueno el respeto que todo el público ha tenido hace mi persona es de agradecer, no ocurre aunque sería lo lógico, pero no ocurre en todos los lados y por tanto quiero agradecer el comportamiento para conmigo de la afición de la Roteña y haciendo una valoración del partido pues bueno, yo creo que ha habido una parte para cada equipo una primera parte donde mi equipo no ha estado no sé si ha sido el campo no nos hemos adaptado, el viaje la verdad que ha tenido la ocasión la Roteña de poder resolver el partido afortunadamente no ha sido así y el segundo tiempo yo creo que ha sido claro dominador mi equipo y hemos hecho un gol y quizás podíamos habernos llevado a última hora hasta la victoria Bueno, para un equipo recién ascendido como es Casilleja Sí, sí Una temporada donde ya matemáticamente casi está salvado Sí, la verdad que sí que no podemos pedirle a la temporada más ya prácticamente podemos decir que vamos a mantenernos ha sido una temporada dura porque hemos tenido el handicap de un par de lesiones graves que no nos pueden ayudar en estos momentos ni desde hace un tiempo hemos estado casi tres meses sin instalaciones para poder entrenar y jugar eso ha sido una losa para el equipo pero hemos sabido reponernos a esos inconvenientes y los tres últimos partidos pues bueno, ganar dos y empatar uno pues nos ha dado la tranquilidad de poder disfrutar estos seis últimos con tranquilidad Bueno, no sé cómo habrá quedado el San Juan que es el que marca ahí el límite si el San Juan cae derrotado en Córdoba pues bueno, se acerca un punto más a la permanencia que lo tiene complicado porque la tercera división ya sabemos que es muy difícil pero bueno, yo creo que mientras que haya puntos hay posibilidades y que es difícil hay que ser realistas que es verdad que es difícil pero bueno, hasta que no pase el último gato no se puede decir nada Muchas gracias a vosotros